Estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertar en otra cama que no sea la mía Me importa un bicho o mi ex si es tremenda porquería ¿Pero qué carajo le pasa a este cabrón? Hoy yo quiero coger una locara Coger una locara Guayar por toda la disco Guayar por toda la disco Estoy bien loca con la nota en high Hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chucky, cara linda a veces media puti Tu gato te dejó sola en la disco Cabrón que es rookie Ponte en cuatro, maneja la nalga Se oye el gistro debajo de la falda En saca el melón no se tarda Siempre es dulce, nunca se ve amarga Voto al nubio, prefiero estar soltera No se fila y nunca se queda afuera Siempre con los comandos en la cartera De la hija de la puta fue la primera Hoy yo me escapo y me invento un plan como el Chapo Ella quiere amarrarse un caco De Carolina un bellaco nato Que falle duroso Esta noche anda peligroso Ella no es mi esposa pero la esposo Me lo vio y dijo, ay que venoso Hoy yo quiero coger una loquera, coger una loquera Guayar por paladisco, guayar por paladisco Yo voy al paladar Ay, estoy bien loca con la nota en high Voy al paladar Ay, hoy yo no llego a casa de mi maíz I got a feeling That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night I got a feeling That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night I got a feeling That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night That tonight's gonna be a good, good night Tonight's at night, let's live it up I got my money, let's spin it up Go out and smash it, like oh my god Jump out that sofa, let's kick it on I know that we'll have a ball If we get down and go out and just lose it all I feel stressed out, I won't let it go Let's go way out, face down, I'm losing all control Fill up my car, Mazel Tov Look at her dancing, just take it off Let's paint the town, we'll shut it down All the time Okay, go all the time Gracias. Gracias.